Hola, hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien Vamos a ver qué nos dicen las cartas Vamos a ver qué mensajes hay a quien le pueda resonar esta lectura, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo está todo, cómo están esas relaciones, esas energías De aquí para allá y de allá para acá, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen, qué nos pueden hablar nuestros guías con respecto a esa personita Qué energías están deambulando de aquí para allá, de allá para acá Qué piensa, qué siente, qué piensa ser esta persona a un corto, mediano o largo plazo Y vamos a ver también contigo qué hay Vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo te sientes tú con respecto a una situación Puede ser situación de alguien que todavía no tiene a nadie Puede ser para algún soltero, uno no sabe Vamos a ver con quién podemos hablar A quién estaremos, digamos, visualizando o invocando Empezamos con la primera energía Mira, esto es lo que realmente esta persona realmente siente ahora por ti Te voy a decir algo Yo no sé tú cómo estarás, pero esta persona siente que va a volver Esta persona siente que todavía tiene chance O puede ser una persona nueva, también podría ser Porque apenas estoy viendo esta carta Esta carta me habla de muchas cosas positivas Esta carta me dice que probablemente si estás conociendo a alguien Esta persona tiene como una cierta seguridad de que sí va a salir bien en todo esto Parece que a lo mejor tú le has dado cierto indicio a esta persona Para que esa persona esté segura, ¿verdad que sí? Quizás van a hablar, se han hablado, se sabe, los dos se sienten que se gustan Puede ser que pueda ser así También puedo estar hablando de una persona que está ahorita en el presente con alguien Y que está preguntando por esa relación Yo te digo, esa relación va excelente Mi querido Tauro Esa relación es excelente Aunque puedas ver cualquier cosa ahí rara Qué sé yo qué Pero esto está bien sembrado Esto está bien abonado Sí, señor Y a veces pasa, ¿no? Que uno tiene una peleita en la relación Y eso no quiere decir que se hayan dejado de querer Claro que no Sencillamente que hay como cierto impase Que puede haber como en todas las parejas que hay Pero sí veo que esta relación está bien dada Por lo menos de la parte de esa persona Vamos a ver tú Pero de parte de esa persona Sabe que ha dejado ese terreno bien abonado Que sabe muy bien dónde está parada O dónde está parado Que sabe de verdad que aquí hay amor Vuelvo y digo Vamos a ver de tu lado Porque una cosa piensa el burro Y otra el que le encilla ¿Sí? Vamos a ver entonces qué pasa Sí, señor Mira Déjame decirte que esto está muy bien Esto está bello Mira tú cómo estás ahora pensando O cómo estás con respecto a esto Mira qué cosa tan bella estas dos cartas ¿No? Son dos cartas maravillosas Mi querido Tauro Que no tienen por qué estar empañadas por nada Aquí se ve que aquí hay seguridad a donde vaya Si es una persona nueva que viene para tu vida Que está ahorita en eso Te voy a decir que te voy a augurar todo el éxito del mundo Si es una persona nueva que viene para tu vida Te voy a decir que estas dos cartas están diciendo lo que yo siento por ti Esta carta Esta carta te dice lo que esa persona siente por ti Y esta carta tú le estás diciendo a esa persona lo que tú sientes por esa persona Entonces esto es maravilloso Esto es tremenda, tremenda lectura Tremendas cartas ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué más te digo? En verdad qué cosa más bella Mira Ya esa persona salió quizás de algún Y lo que pensaba, ¿no? O lo que piensa Es una persona que ya salió quizás de toda una gran cantidad de dudas Yo podría decir perfectamente que sí Que fue una relación que a lo mejor se terminó en un momento determinado Y que ahora están empezando otra vez como empezar a hacer esas conexiones También lo veo acá O van a haber conexiones para ustedes Y esa persona se va a sentir realmente que ha pasado ya lo peor pasó Aquí en esta situación pareciera ser, mi querido Y adorado Tauro Que ya como que lo peor pasó Ya para esa persona lo peor pasó Yo creo que aquí esa persona de verdad le tocó más duro Yo estoy notando ya esto es en un presente Que estoy viendo yo esto ya Esto es un presente o un principio de un futuro a corto plazo Viendo ya una relación que se va a empezar a dar Que si no se ha dado todavía Tauro Tengo que decirte que aquí las condiciones se están dando para todo Para todo lo mejor que te puedas imaginar Déjame sacar aquí unas carticas para ti A ver qué otra cosa me dicen mientras tanto Pero sí tengo que contarte que sí Aquí hay un regreso En caso tal de que sea alguien que se haya ido de tu vida O que hayan terminado por alguna razón en particular Aquí estoy viendo que hay un nuevo amanecer para ustedes Sí señor, sí que te lo digo Se está volviendo a hacer el nido Se está volviendo a hacer el nido Y esa persona siente ahora lo que piensa Ahorita en este momento O va a pensar Vamos a ponerlo para un futuro a corto plazo Que ya lo peor pasó Una persona que sí que sentía que Mira, ve Todo ya pasó Como quien dice Ahora estamos en salud completa Sí señor Y mira Mira el resultado de todo esto Aquí hay definitivamente un regreso Una vuelta Si es para el pasado Hay una vuelta sin duda alguna Sin dudas de ningún tipo Aquí no hay dudas Aquí no puede caber una sola duda Esta persona quizás a lo mejor Quiera hablar contigo Para hacer las paces definitivamente Para hacer como quien dice Salud en todo esto Porque lo que quiere es esto esta persona Veo que sí es cierto que sufrió Sufrió más o menos Una persona que bastante ha sufrido Y de verdad que se ve que pues Esa persona va a empezar a demostrarte pues Que realmente le importas Esta persona va a empezar a demostrarte Que en verdad sí Que nos habíamos equivocado Que no era así Que no teníamos por qué haber resuelto Las cosas así A la mamarrachada No hacer las mamarrachadas que hicimos No haber tirado tanto el amor así De esa manera Quiere esa persona definitivamente Hablarte Decirte Querer Querer comunicarse contigo Definitivamente Pero Ese es el problema pues Que 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 a lo mejor Todavía eso no se ha dado Pero esto está por darse Esto No hay ningún Tipo de dudas Que esto se va a dar Definitivamente Y Se va a sanar todo Esto es sanarse Salud Santé En francés Salud Se va a sanar todo Y lo que viene ahora para ti Es Definitivamente El amor Aquí no hay duda Yo no dudaría Ni un solo momento En lo que va a suceder Para contigo Y con tu relación Quiere hablar contigo Y hacer las paces Sabe que quizás Te hizo sufrir mucho Es posible También Que lo haya Que haya sido en un pasado Yo no estoy leyendo el pasado Pero puede ser eso Y ahora quiere contactarte Vamos a pues Te demuestra Que le importas Y mucho Si señor Así que vamos a seguir Sacando más cartas aquí Y vamos a ver Que pasó Ya tú lo sabes Que fue lo que sucedió Aquí fue que te hizo Sufrir bastante Porque hubo una relación Que se Alguien Alguien que se interpuso Aquí Sabes Si señor Aquí hay alguien Que se interpuso En esta relación Y desafortunadamente Pues Pasó lo que pasó Pero fue algo Bastante pasajero No fue una Una cuestión seria Fue Fue una debilidad En un momento determinado Fue alguien Que se atravesó Sin querer Queriendo Quizás esta persona Inclusive Sabía Que esta Esa parejita tuya Tenía a alguien Y lo hizo Como decir Por hacerlo Por un capricho Y entonces Esta persona Se vio Y se Digamos Se Se dejó llevar Por esa corriente Tan fuerte De pasión O de ardor Se dejó llevar Y date tu cuenta Pues lo que pasó Pero tú no te preocupes Que todo se está sanando Por la voluntad de Dios Y amor Es lo que sobra Aquí en esta situación Esta persona Claro está Le está diciendo También la carta De la reina De Bastos Que a pesar De que hay amor Le está diciendo Esa personita Tiene cuotas Que pagar Esta persona Lo que quiere decir Esto Es que No va a ser tan fácil Que tú le puedas Perdonar Aunque se está viendo Que tú sientes Mucho amor Por esa persona Y quieres Otra vez Hacer ese nido Pero ese nido Le tiene que costar Algo Volverlo a hacer Le va a costar Porque La reina de Bastos Lo dice Es cierto Que aquí hubo Mucho amor Pero esta debilidad La tiene que pagar La tiene que pagar Haciendo un mayor esfuerzo Sí señor Ok Ese mayor esfuerzo Es como para que Esa persona También aprenda Que no es Que va a ir y venir Porque ya Una segunda vez Que esto suceda No creo que lo vayas Poder soportar Tú tampoco Mi querido Y adorado Tauro Entonces veo Sí Que esto Esto fue una relación Que se comenzó Muy enamorados Los dos Apasionadamente Los dos Son jóvenes Prácticamente Y entonces Hubo esa Esa falta De primer momento Que no pudiste aguantar Sin embargo Ahí se ve Que esta persona Sí que Le costó Le está costando Le va a costar un poco Pero veo así Que tú también No has podido Olvidar No has podido Cerrar ciclos Tú en ningún momento Quieres cerrar ningún ciclo Con esa persona Tú sencillamente Quieres que esa persona Venga a pedirte disculpas Y a pedirte Y a decirte de corazón Que lo siente Y eso es lo que va a pasar Eso es lo que va a suceder Va Está claro Tienes que estar claros En eso Esa persona Que siente Siente que le está costando Que le va a costar mucho Contigo Le da pena Le da vergüenza Tener que Regresar Después de lo que hizo Sin embargo Esa persona También sabe En el fondo Que tú le quieres Vamos a estar claros Con eso Mira Lo que viene Esa persona Viene con decisiones De amor Esa persona Viene ya Con sus decisiones De amor Le han salido Sí Definitivamente Las cartas Como muy puntuales Para esa persona Y sí se nota Que Sabes muy bien Que la cometió Que la puso Y te va a demostrar Realmente Que le importas Y mucho ¿Sabes? Sí señor Te veo a ti Más bien Con intenciones De no Querer Como digo Materializar Por ahora Te vas a dar Un poquito Vas a darle Un poquito De distancia A esto Pareciera ser Se ve que le estás Dando como un poquito De distancia Como que no le estás Dando muy rápido Ese sí Pero yo sé Que en el fondo Aquí van a pasar Muchas cosas Porque aquí se está Notando que de verdad Que hay amor Siempre lo ha habido Lo que pasa Es que bueno Hay gente que mete Las patas Pues hay gente Que mete las patas Ahora quiere hablar contigo Y hacer las paces Sabe que te hizo Sufrir y mucho Y ahora quiere Contactarte Resultado final Sí señor Esta persona Mira como está Está como quien dice Que no puede Con ese corazón partido Es una persona Que necesita Definitivamente Volver Porque dentro de todo Tiene muchas culpas Y mucho remordimiento Esta persona Está sanando Esta persona Te va a demostrar Que de verdad Le importas Y quiere ganarse De nuevo tu perdón Así que No tienes por qué Preocuparte El resultado final Es ese Una vuelta Que viene Esa persona Viene a ser Una decisión de amor Porque más que todo Tiene ese corazón Super partido Y super roto Lleno de De dolor Y de lágrimas Por lo que hizo Y quiere hablar contigo Y hacer las paces Sabe que te hizo Sufrir y mucho Y ahora quiere Contactarte Te demuestra Lo que le importa Te demuestra Que quiere ganarse Tu perdón Y lo va a trabajar Recuerda que la primera Carta que salió aquí Fue la carta Del haz de pentáculos En la que esa persona Sabe Que puede trabajar Porque todavía Hay amor allí Esa persona Sabe Que tú todavía Le sigues queriendo Entonces esa persona Lo que tiene que hacer Es venir Como decir A rellenar Esos huequitos Que dejó por allí Con más abono De amor Para contigo Y demostrarte Realmente Que si Que si vale la pena Volver otra vez A iniciar la relación Así que Yo ahí te dejo Vamos a ver Que otra cosita Nos dicen aquí Las cartas Que nos quieren hablar Acá Vamos a ver Que otra cosita Nos hablan Y vamos pues Que nos dicen Aquí Vamos a sacar esta Te pedirá Te pedirá Regresar Definitivamente Te va a pedir Regresar Eso Eso no hay duda Eso no cabe La menor duda Que va a ser así Ok Así que Ahí te dejo Con esa lecturita Mi querido Y adorado Tauro No sin antes Pedirte Por favor Si te puedes Suscribir al canal Darle un like Y compartir Este video Nos estamos viendo Y te quiero Un montón Un montón Bye bye